Ay, mi naranjita coloradita de su ramita Ay, mi naranjita coloradita de su ramita Ay, mi naranjita coloradita de su ramita ¿Quién la llevaría? ¿Quién la robaría de su ramita? Ay, mi naranjita coloradita de su ramita Ay, mi naranjita coloradita de su ramita Yo que la cuidaba, yo que la regaba Era mi adoración Yo que la cuidaba, yo que la regaba Era mi adoración Hoy que yo la busco, ya no la encuentro Para curar mi mar de anual Hoy que yo la busco, ya no la encuentro Para curar mi mar de anual Ay, mi naranjita coloradita de su ramita 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 Hoy que yo la busco, ya no la encuentro para curar mi madre anual Hoy que yo la busco, ya no la encuentro para curar mi madre anual Sal, si sabes que eres palomita, sal, si sabes amar Aunque no quiera tu mamá chorita, contigo me dejas al Sal, si sabes que eres palomita, sal, si sabes amar Aunque no quiera tu mamá chorita, contigo me dejas al Sal, si sabes que eres palomita, sal, si sabes amar Aunque no quiera tu mamá chorita, contigo me dejas al Sal, si sabes que eres palomita, sal, si sabes amar Aunque no quiera tu mamá chorita, contigo me dejas al